Un gusto continuar con este Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje a la trayectoria del doctor Lucio Pegorado. Y hoy nos acompaña un extraordinario jurista, el doctor Andrés Ramos Tavares, que hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho en un homenaje tan importante y tan sentido. Muchas gracias por estar en el homenaje al doctor Pegorado, querido doctor Andrés Ramos. Yo que agradezco, doctor José Naveja Macías, agradezco mucho por la honra, por la homenaje que también me hace y quería cumprimentá-lo por la iniciativa de prestar esta homenaje al nuestro querido amigo y grande mestre, el Lúcio Pegorado. Para mí es una gran honra poder estar aquí también. Y quería aproveitar y cumprimentar la doctora Silvia Baine también, que lo acompaña en esta iniciativa. Y quería me desculpar, yo voy a hablar en portugués, porque el mío español es muy malo. Y yo hablaré despacito, muy despacito, de la mexicana de derecho, Juan Velázquez, de otras muchas cosas. Y hoy abordará en este gran homenaje, en este importante homenaje a un jurista de la más alta talla, que es el doctor Lúcio Pegorado, el tema Constituciones Económicas. Doctor Andrés Ramos, en este sentido, cuál es el origen de las Constituciones Económicas en el mundo y sus motivos. Yo creo que necesitamos hacer un retorno a la principal origen, que es la Constitución liberal de Estados Unidos, la nuestra famosa Constitución norteamericana de 1787. Esta Constitución fue realmente innovadora. Nosotros, estudiosos del derecho público, sabemos muy muy bien en eso. Ella creó muchas categorías que circularon y dominaran, yo diría, el mundo occidental. Ella creó el presidencialismo. Sabemos que, hasta entonces, no había un modelo presidencialista en el mundo. A Europa todavía vivía monarquías. Ella creó el federalismo. Sabemos que los estados fueron, hasta entonces, todos estados unitarios, inclusive en el Oriente. Ella creó el control de constitucionalidad, el Judicial Review, con la Corte Suprema. Ella creó un poder judiciario profesional. Pela primera vez en la historia, profesionalizó el cargo de juiz, aunque aún con mucha influencia democrática de indica. Pero todo esto fue realmente innovador. Pero el aspecto que nos interesa hoy, más particularmente, fue el liberalismo, que permeó y está en esta constitucionalidad como un modelo inicial de constitucionalidad, que es el constitucionalismo liberal. El constitucionalismo nasceu liberal, justamente por la fuerza de las ideas liberales que estaban en aquel contexto histórico, que eran realmente dominantes en aquel contexto histórico. Entonces, lo que el mundo tuvo como modelo de constitucionalidad, fue un modelo liberal de constitucionalidad, no fue un modelo neutro de constitucionalidad, no fue el único modelo posible de constitucionalidad, pero era un modelo posible en aquel momento histórico. No había otra alternativa a no ser aquellos institutos arcaicos que aún existían por Europa, de estado meramente, digamos, legalista, que no había una constitución, no había una constitución de hierarquía constitucional. Mesmo la primera constitución europea, que fue la de Francia, en 1791, y las constituciones siguientes, también de Francia, en 1793, en 1795, en 1797, en 1799, indican que el modelo constitucional que migró para a Europa, aún no era exactamente bien comprendido. El no fue aplicado en Europa de la misma manera en que fue creado en Estados Unidos. Entonces, muy posteriormente, esta constitución norteamericana va realmente influenciar el mundo y realmente, aunque con su tiempo, mucho después, realmente influenció. Y todos los países ocidentales que adoptaron constituciones se submetieron a un modelo norteamericano. Copiaran, copiaran un modelo de constitucional, que es un modelo liberal de constitucional. Creo que este es un dato preliminar, es una primera información, Dr. Naveja Macías, que es importante sublinhar para entender que el mundo tuvo que superar una primera barrera, que es la barrera del constitucionalismo. El mundo necesitó primero entender lo que era una constitución. Primero entender la importancia, el significado de una constitución. Y ahí estoy hablando de la constitución política como un acto jurídico supremo que limita el poder. Entonces, una constitución como limitadora de los poderes. Entonces, fue preciso primero, antes de cualquier otra discusión, absorber esta idea, esta idea de la fuerza, esta idea matriz norteamericana de que las constituciones servían a democracia, de que las constituciones servían a democracia, de que las constituciones servían para limitar el poder. Entonces, en un primer momento, como yo dije, la circulación que se dio fue para incorporar la idea de constitucional, la idea de que fue creada por la inteligencia norteamericana, de hecho, muy innovadora y con un efecto real muy importante. Entonces, es un acto político. Aliás, este es uno de los aspectos que el nuestro homenajeado, el profesor Pegoraro, en sus obras, siempre recuerda. Cuando se habla de derecho constitucional comparado, el derecho constitucional comparado. Y si el derecho constitucional comparado, el profesor Pegoraro siempre dice que el derecho constitucional comparado, las constituciones comparadas, están entre la ciencia jurídica y la ciencia política. Están en el medio termo. Hay un pie, como a gente dice aquí en Brasil, un pie en el derecho propiamente y un pie en la ciencia política, porque ellas transitan entre estos dos mundos, digamos así. Entonces, este derecho constitucional comparado acaba tendo que tener elementos que son de análisis política, sin duda alguna, como lembra el profesor Pegoraro. Entonces, aquí creo que es importante solo reforzar que, en esta primera circulación de modelo, el liberalismo fue vitorioso y, en realidad, no podría ser diferente. El liberalismo representaba la superación de un modelo de submisión, un modelo de autoritarismo, un modelo de de monarquías absolutistas. Entonces, el constitucionalismo liberal fue con una fuerza muy grande. Entonces, no fue solo un modelo. Existía una idea que también circuló, una idea política que también tenía mucha fuerza. Este también es un aspecto que que el Pegoraro costuma siempre recuerda en sus obras. Algunos institutos solo circulan si las ideas políticas a las cuales están ligados también circulan. Entonces, son institutos que no son totalmente neutros. Son institutos que decorren de una opción política. Cuando estos institutos, estos modelos, tienen por atrás una opción política, no tienen una gran circulación, a no ser que la propia idea política sea de gran circulación. Y la idea política del liberalismo tuvo gran circulación. Ella fue aceptada en el mundo ocidental de una manera bastante enfática. Entonces, lo que tuvimos fue especialmente este modelo de constitución liberal. Bueno, lo que era esta constitución liberal? Basicamente, una constitución, que hoy es más simple de comprender esto, por oposición a las constituciones sociales. Esta constitución liberal no trataba, y no trata hasta hoy, de un Estado social. Ella no cria un Estado social, no contempla, no establece, no establece derechos sociales. Y una de las grandes obras que representan este modelo, digamos, del punto de vista del derecho económico y de la constitución económica, fue la obra de Charles Beard. Charles Beard, con la obra An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos, lo que que él hizo en esta obra? Él analizó el pensamiento de los constituintes, de los founding fathers norteamericanos, quiénes eran, cuáles eran sus intereses económicos. A mayoría de ellos eran latifundiarios, propietarios de grandes terras y tenían intereses económicos específicos y también por eso crearon una constitución essencialmente liberal. Bueno, esta origen, portanto, de la Constitución norteamericana, como estoy diciendo, por la obra del propio Charles Beard, es una origen patrimonialista, del liberalismo, claro. Pero hay una segunda origen, de un segundo modelo de constituciones económicas, que que vino justamente con la Constitución de México, de 1917. Y la Constitución de México, de 1917, fue, en mi opinión, extremamente inovadora, porque ella creó no apenas un capítulo para hablar, por primera vez, de la orden económica y de derechos sociales. También por eso fue importante, sin duda. Esto también fue una inovación, sí, de la Constitución mexicana, que creó un nuevo modelo. También la Constitución mexicana, por ejemplo, creó una novidad en la época sobre la propiedad primaria que pertencia al Estado y el uso de la propiedad por el ciudadano. Es decir, una serie de inovaciones puntuales y algunas de ellas tuvieron gran influencia, inclusive en las Constitución brasileñas. La Constitución de 1934, en Brasil, tuvo influencia de la Constitución mexicana de 1917. Yo, inclusive, pude escribir un texto, a convite del profesor Ferrer McGregor, por ocasiado de los 100 años de la Constitución mexicana de 1917, en que yo identifiquei esa influencia de la Constitución mexicana en la Constitución mexicana en el constitucionalismo brasileño. Fue una Constitución importante en términos también de circulación de un nuevo modelo. Pero ese nuevo modelo no fue solo porque la Constitución, como dije, se preocupaba por primera vez con la orden económica y con la orden social. Pero no fue solo por eso. Es porque esa Constitución de México, por primera vez, incorpora el conflito social. Entonces, al contrario de la Constitución norteamericana, que es una Constitución de constitucionalismo, digamos, monolítico, un constitucionalismo que acredita que la sociedad ya es igualitaria, acredita que no hay grandes conflitos sociales, que es un constitucionalismo del status quo, constitucionalismo norteamericano. Es un constitucionalismo de la manutención de las cosas como están. El constitucionalismo que surge en Estados Unidos es un constitucionalismo de estabilidad, mantener las cosas como están. El constitucionalismo mexicano es un constitucionalismo que reconhece que la sociedad no quiere que las cosas continúen como están porque están ruines. El Constitución identifica la dificultad social, identifica todas las mazelas, todas las dificultades, todos los problemas sociales, los problemas de desenvolvimiento, los problemas de evolución social, los problemas de las relaciones socioeconómicas, las relaciones de dominao en la sociedad, las dificultades de crear un mercado, de crear un mercado de mano de obra cualificada. La Constitución mexicana reconhece esto todo, hace más vistas grossas, quiere decir, no deja de observar los problemas, no ignora más los problemas, como, alias, vamos decir la verdad, la Constitución norteamericana ignoraba los problemas. Los Estados Unidos nunca fueron una sociedad igualitaria, ni nunca fueron una sociedad sin conflitos morales. Por lo contrario, donde hay mayor conflicto moral y discordancias morales es también los Estados Unidos. Pero el Constitucionalismo norteamericano era el Constitucionalismo del status quo. Este Constitucionalismo solo muda con la Constitución económica del México, de 1917. Entonces, como decía, esta Constitución es muy importante, no solo porque existen, por primera vez, artigos, normas dedicadas al económico y social, pero también porque estas normas incorporaron el conflicto social para intentar una mudanza. Es una Constitución que quiere alterar una realidad, aquel carácter que nosotros, en la teoría del derecho, siempre estudamos como carácter contrafático de las normas, la pretensión de alterar algunos factos. Entonces, este Constitucionalismo, esta Constitución económica mexicana, es, por primera vez, un modelo de mudanza. Entonces, no es más una Constitución que intenta convencer que la sociedad está bien, que la sociedad está bien, que la sociedad está bien, que la sociedad no tiene conflictos y que todo debe permanecer como está. No más. No más. Entonces, este es el gran ganamiento que tenemos en el mundo con la Constitución mexicana de 1917. Y, en seguida, a ella, y muchas veces, se da mucho más importancia a la Constitución alemán que la de México, pero la verdad es que la de México fue la primera, y siempre he dicho eso, pero la literatura siempre acaba estudando con mucho más intensidad la Constitución alemán de 1919, la Constitución alemán de 1919, la Constitución de Weimar. También fue, así como la mexicana, un de los grandes ejemplos, junto con la mexicana, de una Constitución que, por primera vez, incorpora el conflito, que trata de la orden económica también, por primera vez. Existe un capítulo dedicado a la vida económica de Alemania, y este capítulo dedicado a la vida económica de Alemania identifica problemas, así como la mexicana identificaba, y dificultades, y pretende la superación de eso. Vale lembrar, inclusive, que estas constituciones son precedidas de algunos movimientos revolucionarios, de grandes conflitos sociales. En México, por ejemplo, había apenas un pequeño, no soy especialista en México, aún más hablando aquí para los mexicanos, pero solo recordando un poco de historia, había un poco de desarrollo en México, justamente una región que tenía comercio con los Estados Unidos, y que se votaba exclusivamente para exportación para los Estados Unidos, y no para construcción de un mercado interno. Entonces, no había desarrollo, inclusive, esta fue una de las causas de estas revoluciones que fueron sucediendo, y también en Alemania, la misma cosa sucedió. Aliás, los eventos tienen notas de proximidad, de similitud, muy curiosas. Pero, como decía, la Constitución de Weimar también es esta constitución que trae una origen diferente, que es la origen de un constitucionalismo que quiere a mudanza. Como yo costumo decir, estas constituciones económicas, estas constituciones económicas, son constituciones que buscan la transformación de la sociedad. Transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque estas sociedades aún aparecieron de grandes problemas sociales. Hoy no más, no Alemania, pero en América Latina, Brasil, México y otros demás países, tenemos aún grandes dificultades que necesitan ser solucionadas a partir de una mudanza, una mudanza que envuelve justamente la Constitución Económica. Entonces, este modelo de Constitución Económica de la transformación surge en 1917, es reforzado en 1919 y va a circular por el mundo. Hay una gran circulación de este constitucionalismo, que es un constitucionalismo socioeconómico, que va a desembocar en los estados sociales, en el estado social de Europa, en los países europeos, un estado social que atinge aquel nivel que se espera de un estado social capaz de atender a las necesidades básicas de su población, de prestar los servicios a aquellos que son hipossuficientes, a aquellos que necesitan de este auxílio. Entonces, diría que estos son los dos grandes modelos originarios de Constitución Económica. Las dos son Constitución Económica, pero son realmente modelos completamente diferentes, que parten de presupuestos totalmente diferentes. Son concepciones de derecho también totalmente diferentes, aunque todos ellos, todos estos modelos, estén inseridos en el capitalismo ocidental. No hay ninguna duda de eso. André, en este sentido, cuando hablamos de la circulación de los motivos, ¿cuál es la situación actual de las Constituciones en América Latina, las diferencias y sus similitudes? Esta es una pregunta interesante. Agradezco por la pregunta porque permite que yo fale un poco de esta evolución. Las constituciones en América Latina, las constituciones económicas en América Latina, podemos hablar básicamente de todos los países, tenemos aquí en América, tenemos los Estados Unidos, estamos hablando del capitalismo más avanzado, tenemos el Canadá, tenemos que excluir Cuba, pero todos los demás países son países de una economía periférica, una economía aún periférica. que esto significa básicamente que estos países aún no conseguirán integrar sus populaciones en un contexto produtivo y digno del capitalismo. Y esto es uno de los grandes desafíos que el mundo enfrenta hoy. Entonces, lo que quiero observar sobre esta circulación y la evolución del concepto de construcción económica es que las constituciones económicas en Europa, al establecerem un elo muy fuerte con el estado social, fueron constituciones que deran certo. Las constituciones de los países europeos, del ocidente europeo, básicamente todos ellos, son constituciones que conseguirán que el Estado social alcanzara un nivel desejado, atendiendo a su población. Y esto permitió que esa población pudiese estar bien integrada en el proceso produtivo nacional. Porque ese proceso produtivo del capitalismo depende de educación, depende de salud, entonces no es suficiente hablar apenas del económico. El económico está necesariamente ligado al social. Y las constituciones de Europa entenderan esto. Y los Estados europeos realizaron el proyecto social de manera integral, en medida de lo posible, claro, con algunas diferencias. Pero es posible afirmar de una manera general que los países europeos conseguirán ofrecer a su población una educación de calidad, capacitando el ciudadano para el trabajo. Porque aquel que no encuentra trabajo por falta de condiciones técnicas, que no encuentra trabajo no tiene reconocido a su propia dignidad. A busca por el pleno empleo es algo essencial para la dignidad de las personas. Aliás, un paréntesis, la Constitución brasileña habla expresamente en busca del pleno empleo. Porque esto es un aspecto de la vida del individuo, poder a propia persona prover su sustento, sin tener que depender de nadie, ni de la familia ni del Estado. Esto es algo muy importante. Estas constituciones europeas conseguirán entender esto, conseguirán prover educación, cualificación técnica para el ciudadano, y conseguirán prover salud. Porque un trabajador sin salud no encuentra capacidad también para desarrollar sus habilidades. Entonces, la salud pública también fue muy importante. Entonces, tenemos un Estado social europeo que funcionó. Y ahí viene nuestro gran dilema en América Latina. Y es por eso que estaba hablando de este aspecto. André, en este sentido, cuando hablamos de estas constituciones económicas, dentro de las dificultades de su adopción, ¿qué pasa cuando asumen estas constituciones una connotación también política? Me permite, entonces, yo voy responder... Perdón, perdón. Yo voy responder junto con una última observación, que es lo siguiente. Como decía, existe un dilema, una dificultad para nosotros en América Latina, que estamos siempre muy imbuídos del aspecto político. Damos, a veces, más importancia al político que al técnico social y económico. Pero el gran desafío que viene del derecho comparado es lo siguiente. Tenemos instituciones que hicieron cierto en Europa. Por qué no copiar estas instituciones y traer para América Latina? Y el mismo valería para los Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tenemos una constitución liberal que dio cierto, con institutos liberales. Por qué no copiar esto? Entonces, son dilemas, como decía. Es un dilema, una dificultad. Lo que hacer? Y, en el fondo, este dilema es un dilema que diría político. Muchas veces, nosotros hacemos opciones que son apenas opciones políticas. Lo que eso quiere decir? Son solo impresiones subjetivas. No tienen fundamento, no tienen mayores estudos, no tienen una preocupación más profunda. Son opiniones, opinión política. Pessoas de izquierda, de derecha, destra, sinistra, personas que tienen las dificultades que son propias de la disputa del espacio político. Entonces, lo que yo gustaría decir es que es un falso dilema. En realidad, es un error imaginar que instituciones puedan ser importadas y transformar nuestra realidad. Primero, porque el desarrollo no se da por estágios. Nosotros, en América Latina, no estamos en un estágio anterior, en una etapa anterior del desarrollo. Nosotros no estamos, por ejemplo, en la etapa en que la Alemania estaba en la década de 70, o que los Estados Unidos estaban en la década de 60, 70. Porque el desarrollo no se da de esta manera. Nosotros estamos en otro momento histórico, con otros desafíos tecnológicos, con otras realidades. Son otras as presiones internacionales. Entonces, no se puede imaginar que el desarrollo se da por etapas y basta a América Latina aguardar su momento. No es así. Estamos todos en el mismo modelo económico. Y los países centros y los países periféricos son una única realidad. Los países periféricos no son una realidad atrasada. No. Ellos son una realidad actual. Esta es la realidad. Y los países centros dependen de los países periféricos y viceversa. Es un único mecanismo. No son mecanismos en tiempos distintos o con velocidades distintas. No es eso. Entonces, nuestra dificultad, nuestra, en América Latina, es, primero, entender que importar institutos no va a servir, no va a ser suficiente para nuestro desarrollo. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, como ya acabé de decir, estamos dentro de un mismo sistema. El tercer punto. Los países de América Latina, casi todos, tienen, como siempre tuvieron, segmentos, áreas económicas de excelencia, superdesenvolvidas, de gran tecnología, que convivem, al mismo tiempo, con áreas subdesenvolvidas, atrasadas, pré-capitalistas. Entonces, en Brasil, voy a hablar del Brasil como ejemplo. Ya hablé del México, que también tenía esa misma característica. Pero voy a hablar del Brasil. El Brasil es un país agroexportador. El exporta matéria prima. El exporta commodities. Minério de ferro, soja. Y el agronegócio, en Brasil, es uno de los más desarrollados del mundo. La tecnología, la tecnología de agroindustria brasileña, es de las más desarrolladas del mundo. Inclusive, más desarrollada que la de los Estados Unidos en muchos aspectos. Y es solo eso que permite que nosotros, en Brasil, consigamos exportar, incluso no tendo ferrovias, como en Estados Unidos. Porque es una industria de tecnología de punta. Y en Brasil, en Brasil, hay miles y miles de personas en condición pré-capitalista. ¿Qué es una condición pré-capitalista? Una situación en que estas personas producen apenas para su consumo. La economía de subsistencia. La economía medieval no tiene circulación de mercadería. No tiene troca. Estas personas no están en el mercado. No van al mercado. No tienen condiciones económicas. No tienen dinero. Y otras situaciones que existen en Brasil. De personas que están equiparadas a una situación análoga a de escravo. En zonas atrasadas del Brasil. Y la industria brasileña, de punta, se aproveita también de estas situaciones. Entonces, de la misma manera que, en el ámbito internacional, los países periféricos y los países centros forman una misma realidad, y no una realidad avanzada y una realidad más atrasada, que va a alcanzar a realidad avanzada. No. Una única realidad. Internamente, en los países, eso también se reproduz. La misma cosa acontece. ¿Por qué estoy hablando de esto todo? Primero porque, de hecho, la decisión política es muy importante. La decisión política es muy importante. La decisión política es superar esa realidad. Nosotros necesitamos romper una cultura latinoamericana de mezclicidade, de manutención de estas situaciones. De descaso del poder público, del Estado, con la población. Es un descaso, es un despreparo. las autoridades públicas muchas de las autoridades públicas los gobernantes dejaron de cumplir deberes mínimos pero más que eso nosotros tenemos también y ahí yo hablo del Brasil el Brasil tiene hoy la Constitución de 1988 una Constitución de 32 años que fue una Constitución en algunos puntos precursora inovadora porque ella no copió el Estado Social europeo ella percebeu que en el Brasil no basta no es suficiente que el Estado ajude las personas que necesitan esas personas necesitan ser ayudadas esas personas que no tienen condiciones de prover a su subsistencia condiciones de miséria absoluta de pobreza marginalización esas personas precisan de Estado a Constitución brasileña impone esa ayuda exige que ellas sejam ayudadas mas va más longe porque eso no será suficiente no es suficiente más distribuir servicios públicos es necesario distribuir servicios públicos es necesario es imperioso distribuir prestar servicios básicos mas no es suficiente el Estado necesita actuar transformando una realidad estructuralmente la mudanza ahora necesita ser estructural o Estado precisa agir ele precisa tomar medidas de caráter estructural que vão interferir na estructura da sociedade então esse Estado no Brasil nós temos chamado de não apenas de Estado social mas de um Estado desenvolvimentista no sentido de que é um Estado que se ocupa do social se preocupa com o social exige e oferece serviços básicos mas é um Estado que tem que ter uma preocupação a mais além daquela preocupação dos Estados sociais europeus aquela preocupação dos Estados sociais europeus está no passado a realidade hoje é outra então é preciso de algo mais é preciso que o Estado interfira em relações sociais que são degradantes em relações sociais que foram se consolidando mas impedem o progresso impedem o desenvolvimento muitas vezes isso acontece em relação às próprias riquezas naturais do país não estou nem falando mercado o mercado no Brasil é um mercado capitalista não há dúvida ninguém duvida disso não há alternativa o problema é como isto está ocorrendo então a constituição brasileira por exemplo ela estabeleceu que os bens naturais os recursos naturais minério petróleo etc pertencem à união quer dizer pertencem ao povo brasileiro então os 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 lucros os benefícios da exploração não podem ficar apenas nas mãos de poucos particulares não é possível transferir a riqueza nacional para alguns poucos empresários então isso é um ponto que está na constituição brasileira e não está por acaso não é uma coincidência não é uma coisa aleatória é algo que foi pensado estruturalmente porque essa é a única possibilidade que resta para a transformação do contrário do contrário penso eu nós estaremos sempre discutindo a mesma coisa que é uma coisa circular que não serve a ninguém que é a escassez de recursos não adianta não serve para a América Latina ficar se debatendo sobre escassez de recursos falta de recursos falta de dinheiro falta de investimentos é preciso encontrar fontes de recursos e essas fontes vêm justamente dos bens públicos dos recursos naturais então isso é muito importante porque do contrário nós cairemos sempre naquela velha discussão que no fundo tem um tem um caráter liberal de que os governos precisam seguir só a austeridade a austeridade não leva ao desenvolvimento é preciso planejar o futuro o futuro não vem de graça então essa é o grande é a grande responsabilidade eu penso que a grande responsabilidade das constituições econômicas da América Latina é a responsabilidade por pensar e planejar o futuro do contrário as próximas gerações não terão nada não poderão sobreviver haverá muito maior miséria então é muito importante acho que essa é uma diferença que que veio com o constitucionalismo mexicano e que deve ser implementada nesses termos que acabei de indicar que expandiram digamos assim essa essa pretensão das constituições econômicas para os países periféricos da economia periférica como os países da América Latina então para isso tudo precisa de uma decisão política também como lembrava o professor Naveira Macias é uma decisão política essencial é a vontade política e a vontade política é um outro grande problema na América Latina mas aí é um problema para uma outra discussão né claro haremos alguma mesa de análise e obviamente que participe o Dr. André Ramos Tavares Dr. para concluir en este sentido ha sido extraordinário o momento que estamos vivendo com a pandemia e todas essas constituciones que ha aportado ou que lhe ha aportado o direito ao Dr. Lucio Pegoraro e que ser humano é Lucio Pegoraro a experiência que tiene o Dr. André Ramos ao qual ele tem muito aprecio o Dr. Pegoraro das lições do Pegoraro são lições importantes em todas as áreas ele realmente tem teve uma ele tem uma sensibilidade jurídica e também da ciência política muito grande e ele sempre soube aliar essas duas análises e oferecer soluções muito importantes chamam muitas advertências chamando a atenção para muitos pontos eu recordo aqui inclusive que eu tive a oportunidade de publicar um texto do Pegoraro na revista que eu coordeno aqui no Brasil a revista brasileira de estudos constitucionais isso foi publicado em 2009 um texto do Pegoraro em que ele trata justamente dos direitos fundamentais e o uso que ele chama o uso conotativo dos direitos a questão das palavras o sentido e o significado da palavra direitos e direitos fundamentais e justamente a discussão que em algumas línguas direitos e liberdades não podem não se confundem não é possível um integrar o outro ele dava o exemplo da Constituição albanesa isso é muito interessante de fato até porque na Constituição brasileira nós temos uma discussão muito grande sobre isso porque a Constituição brasileira é uma Constituição com muitos direitos fundamentais porque ela veio como uma resposta a um período autoritário do Brasil ao regime militar ditatorial superado pela democracia e essa Constituição já é feita na democracia durante a democracia o início da redemocratização brasileira então há muitos direitos e eles foram colocados inclusive simbolicamente no começo da Constituição logo no artigo terceiro quinto da Constituição são os direitos fundamentais mas depois lá na frente a Constituição brasileira diz que os direitos individuais não podem ser reduzidos não podem ser alterados e aí nós temos uma discussão os direitos individuais são os direitos fundamentais ou são apenas as liberdades então é um texto muito interessante do Pegoraro que nós publicamos aqui em 2009 mas todos conhecem a contribuição a grande contribuição para o direito comparado que o Lúcio Pegoraro nos trouxe nas suas obras sobre direito público comparado inclusive com o Ângelo Rinella e o Pegoraro sempre alerta para os usos possíveis do comparativismo como as dificuldades inclusive essas que eu até indiquei hoje na minha fala são sempre advertências que a gente utiliza porque elas permitem que nós não caiamos naqueles erros de quem tenta fazer comparativismo e não faz faz outra coisa e o direito comparado tem a sua função tem uma função específica que é relevante e é por isso que é importante entender o seu significado e aí a grande contribuição que o Lúcio nos o seu Lúcio Pegoraro nos oferece e como pessoa como pessoa todos nós que tivemos oportunidade de ao longo de tantos anos estarmos com ele enfim uma pessoa de tamanho conhecimento de grandeza apesar de todo o seu conhecimento de grandeza como pessoa como ser humano a humildade que é como dizia Aristóteles o ponto mais alto da sabedoria é justamente a humildade aquilo que poderia certamente caracterizar o Lúcio Pegoraro ele realmente é uma pessoa de grande sabedoria mas uma pessoa muito humilde atenta sempre presente nos momentos em que é chamado a discutir a contribuir enfim e um ser humano realmente fantástico como eu dizer todos nós que estivemos com ele e eu conheço já alguns bons anos sabemos da alegria que é estar no convívio com o Lúcio Pegoraro então realmente essa é uma homenagem para alguém que merece alguém que realmente como ser humano sobretudo que é o que nos importa ao final merece essa homenagem pois muitíssimas graças André ha sido uma extraordinária minha dissertação com motivo de este homenagem ao Dr. Lúcio Pegoraro agradeço a coordenação conjunta com a Dr. Silvia Bagni e hoje temos tido uma conferência extraordinária do Dr. André Ramos Cavares precisamente fundador do Instituto Brasileiro de Estudios Constitucionales do qual foi seu primeiro presidente com o tema Constituições Econômicas e nos vemos na próxima conferência muito obrigada eu que agradeço muitas graças da Academia Mexicana de Direito muitas graças a todos e especialmente o professor José Naveira Macias pela pela alegria de poder estar aqui nesse momento de homenagem ao seu lado e também muito agradecido pela indicação aqui para a Academia Mexicana do meu nome A Academia Mexicana